La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua informó este jueves 23 de marzo que se está monitoreando el avance del Frente Frío número 41, que afecta con lluvias ligeras y aisladas las regiones autónomas de la costa Caribe Norte y Sur. Igualmente está provocando en esa zona fuertes vientos de 17 a 22 nudos y olas de 5 a 10 pies de altura. Ante esta situación, comunica a los propietarios de embarcaciones menores, turismo y de pesca artesanal, que las capitanías de los puertos de Bluefield, el Bluff, Corn Island y Puerto Cabezas, así como los puestos de control de embarcaciones y puestos de tropas navales, no emitirán zarpes a las embarcaciones que tengan como destino mar abierto y comunidades costeras, hasta nuevo aviso. A través de una nota de prensa, la institución castrense recomienda a las embarcaciones que ya se encuentran en labores de pesca tomar todas las medidas de seguridad y de ser necesario trasladarse a Puerto Seguro, esto con el fin de evitar hechos que lamentar. Para Noticias 12, Luisa Centeno.